Bienvenidos nuevamente a su podcast, Les Oprimides, con ustedes, Loren Montalvo. Hola, hola. Y Ani Esther Burgos. Hello. Señores, mujeres, público que nos escucha, ay Dios, parezco como un político. Bueno, pero es de político que vamos. Sí. Me dio teriquito. Señores, no vamos a quedar sin mariscos porque lamentablemente todos están presos. Vamos a tener que comprar pollo, vamos a tener que comprar filete, vamos a tener que comprar salchichas. Pasen por Nelos y artíllese para la Semana Santa. Pero en la Semana Santa se supone que no se puede comer carne. Que no hay mariscos, que están todos presos. Tú vayas a nájar, yo a buscar los mariscos. Bueno, señores, hay un lío fuerte con ese caso del calamar, que yo no sé por qué le ponen esos nombres tan pintorescos. Pero sí, yo misma y las chicas, les vamos a hacer un llamado a la gente de la estrella murada, que no salgan a fajarse por los políticos, ni lo blanco, ni ninguno. Porque los políticos, cuando usted tiene problemas, no se van a fajar por usted. Ni le van a resolver su problema tampoco. No, pero ¿y tú crees que eso fue como de su propio corazón? Yo aquí, conspiranoica, haciendo honor a mi premio de conspiranoia. No, pero... ¿Ustedes creen que una persona, seriamente, o sea, lunes a las 10 de la mañana fue así de que sacrificó por un político? No, tú sabes que una gente me escribió por DM, o sea, una de las personas que estaba ahí, de la cual se hicieron muchísimos memes por la forma en que salió la defensa de su dios político, me escribió que no, que a él no le pagaron. Que a él no le pagaron, que eso él lo hizo porque eso es lo que él cree. Bueno, según él. Sí, pero bajo, pero se supone que si hay un proceso, independientemente de que uno no esté de acuerdo con el show, porque para mi gusto es como muy histriónica la situación. Claro. Pero si hay un proceso judicial que se va a llevar, no hay que salir a protestar, hay que dejar que el proceso termine, porque al final la gente olvida lo que pasó con los demás casos. ¿Cuál es tan preso? No, no, y lo que pasa es que aquí existe la partidocracia, aquí no hay una democracia, aquí hay una partidocracia, y a eso justamente es a lo que ellos le temen. Ellos le temen a que como ellos se odian, los de abajo, porque los de arriba son canchanchanes, ellos se odian entre sí, que si tú eres blanco, morado, verde, como ellos se odian, ellos lo que piensan es, como pensarían ellos que actuarían si estuvieran en el lugar de los que están gobernando ahora. Y todos han salido de la misma, todos han salido de lo mismo. A mí me encanta ayer cuando pusieron un video de Juan Bosch, hablando sobre cómo debería de ser un funcionario, y lo puso una persona del Partido Blanco, y yo me quedo pensando y yo digo, pero el Partido Blanco también salió de Juan Bosch. Sí, todos, eso es lo que yo digo, o sea, el PRD, del PLD, del PRI. Es reciclaje, el PRD, o sea, nosotros tenemos un solo partido con diferentes figuras de autoridad, pero es el mismo partido. No, y al final... El único partido que era diferente, perdona que te interrumpa, Ani, era el PRSC hasta que se murió Balaguerra. Sí, que él lo hizo nada más para que nació con él y pereció con él. Exactamente. Pero tú sabes que al final de todo, esos políticos están jugando para su bien, para permanecer en un poder, para permanecer en una posición, y se están olvidando de la gente y del país, porque por ejemplo leía que hay uno de esos del PLD que hizo, elevó una resolución, una solicitud para que Amnistía Internacional interviniera y la Corte de Derecho Humano. No, pero di el nombre, di el nombre, Iván Lorenzo, Iván Lorenzo, sinvergüenza. ¿Cómo tú vas a querer, después de tanto que tú hablas, que venga a los Estados Unidos a meterle la mano a tu compañerito? No, y al final, yo te voy a decir una cosa, la coyuntura en la que está el país no era para tomar esa acción, porque de por sí estamos bajo el ojo del huracán con la ONU, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con Amnistía Internacional por el tema haitiano, y que él venga a remover, a pedir una intervención por la brutalidad policial, cosa que no tiene solamente un matiz, sino que eso viene como multifactorial, que lo podemos resolver aquí, pero entendemos, o yo entiendo que esa reacción es como una reactividad, producto de lo que está pasando, porque ellos entienden que a puras luces podría ser así, que es una retaliación política, entonces tú me das y yo te doy. Sí, ellos están jugando como el topado. Y otro consejo, un consejo a nosotros, que nos preocupamos tanto por los menores de edad, por favor, por favor, si a usted lo van a buscar preso, con un fiscal, no ponga a sus hijos, exponga, no exponga a sus hijos a ser traumados, a ser traumados en un video para que después se haga viral en las redes sociales, y cuando usted vea que el video, lo que pasó fue lo contrario a lo que tú buscabas, porque lo que se buscaba con ese video era sensibilizar al pueblo, pero lo que pasó fue totalmente lo contrario, lo que pasó fue el que ese hombre es un abusador, está poniendo a sus hijos en peligro, está exponiéndolos, lo está traumatizando por no abrir la puerta de su casa. Sí, pero yo veo también la otra cara de esa moneda. Si ellos están montando un operativo que fue tan meticuloso, ¿por qué ellos no hicieron ese allanamiento en una hora que esas muchachas estuvieran en el colegio o en la universidad y que ellas no estuvieran ahí porque no había necesidad de usted hacer un allanamiento con unas armas largas para que esas adolescentes tuvieran que traumatizarse, asustarse mirando todo eso policía y toda esa cosa que parecía una película SWAT, y que ellas tuvieran que quedarse con eso en su memoria, porque si ellos planificaron bien ese caso, no pudieron ir en otro radio. Porque sabemos que tiene sus gotitas de teatro también. Entonces, así no. Tiene sus brincos. Claro que sí. Tiene sus brincos. Hay que dejar que la justicia haga su trabajo y que no solamente caigan, la corrupción sea perseguida por color, sino que la corrupción debe de ser perseguida por lo que es un delito, no importa que lo cometa alguien del PRD, del PRM, de los partidos que van a surgir dentro de 40 años que todavía no existen. Y pues vamos a pasar con el tema central de este episodio, como bien Annie mencionó, a la Corte Internacional de los Derechos Humanos. En el día de hoy se está discutiendo un caso muy importante para toda América Latina, todo el Caribe, y sobre todo para Guatemala y República Dominicana, que son, y El Salvador también, realmente, porque el caso se está discutiendo en El Salvador, pero los países que no han aprobado las causales ni el aborto libre, y es el caso de Beatriz. Ese es un caso tan loco, o sea, tan absurdo. Cuando yo me enteré de este caso me indignó tanto, porque lo que sucedió es que una joven que ya tenía un hijo, que estaba enferma. Tenía lupus. Tenía lupus. Pero ella tuvo a su hijo, a su primer hijo, ella lo tuvo teniendo lupus. Sí, claro. Pero el lupus estaba inactivo, ni siquiera estaba activo. Claro, claro, pero hay que hacer la salvedad de que el lupus, ella se enteró que tenía lupus antes de dar a luz a su primer hijo. Ajá, entonces, y que un embarazo puede llevarse con lupus. Sí. O sea, es un factor de riesgo, pero no es una imposibilidad. O sea, va a ser un embarazo que habrá que cuidarlo más. Un embarazo de alto riesgo como el que trabajan todos los médicos toda la vida. Y su primer embarazo salió totalmente bien y normal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella se embarazó por segunda vez, se supo que el bebé venía con problemas. La bebé, una niña. Con anencefalia. Exactamente, anencefalia. Un grupo feminista la abordó. Explica lo que es anencefalia. Anencefalia es que tiene muy poco cerebro o no tiene cerebro. Ok. Hay bebés que han nacido con esta condición, lamentablemente, o se mueren muy rápido o máximo. Creo que duran como un año. Eso es lo más que puede durar. De parte de la postura provida, nosotros entendemos que eso es una condición que el bebé lamentablemente va a morir. Pero afirmamos que no es lo mismo morir y matar. O sea, no es lo mismo que esta bebé muera en brazos de su madre con tratamiento paliativo del dolor a que intencionalmente se... Y que no le iba a doler nada tampoco porque lo que hace la condición es que ella no desarrolla la masa encefálica, pero no es que ella está sufriendo ni que tiene un dolor ni nada que se le parezca. Sin embargo, independientemente de la discapacidad que pueda tener un individuo, su vida es valiosa y tiene dignidad. De hecho, ella quería a su hija porque ella tenía una tumba, ella la enterró y le llevaba flores a su hija. Sí, pero ahí no volamos un paso. Mira, ahí la intervinieron los grupos feministas. Y estos grupos feministas trataron de que ella abortara. Entonces, también vinieron los grupos providas, la llevaron donde un doctor. El doctor le dijo, tú estás bien. O sea, tu bebé tiene una condición, pero tú estás bien, estás estable, no hay necesidad. Y, eventualmente, hubo que hacerle la cesárea a la bebé. Sí, pero espérate. A las 22 o 23 semanas. Pero espérate, te saltaste un detalle. Ellos hicieron, la convencieron de que su vida corría peligro. La asustaron, la temorizaron. Lo que puede implicar eso en un embarazo que la gente cree que no es crucial. Asustar a una mujer embarazada diciéndole que se va a morir es un acto terrorista, lo primero. La provocaron para que ella solicitara un aborto. Una interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador. Un asesinato. Es ilegal. Exacto. Entonces, como se lo negaron, como ella no podía, elevaron el caso a la Suprema Corte de Justicia de El Salvador, la cual, luego de un peritaje médico, le evaluaron y determinaron que no había ningún dictamen médico que indicara que la vida de ella peligraba, que con los cuidados correspondientes que le fueron asignados por el Estado, adicional a lo que ella tenía, ella podía llevar a su embarazo a término. Entonces, las del pañuelito verde provocaron que se le indujera una cesárea ante este tiempo. Ante este tiempo. Entonces, eso fue lo que pasó. Hizo su cesárea, hizo su cesárea, ella le puso nombre a su bebé, se llamó Leilani, ella enterró a su bebé, ella le llevaba flores a su bebé, visitaba la tumba. ¿Y se recuperó normal ella? Ella se recuperó y luego de más de cuatro años, ok, voy a repetir eso otra vez, luego de más de cuatro años. Cuatro años. Cuatro años y cuatro meses para ser específicos. Jueguen el cuatro con el cuarenta y cuatro, aquí imitando a Cristian Casablanca. Jueguen el cuatro con el cuarenta y cuatro. Con el veintidós. Empale, que va a salir. Va a salir. Mira, después de cuatro años y cuatro meses, se montó Beatriz en una motocicleta, motor, tuvo un accidente y murió del accidente. No, ella con el accidente le dio una neumonía. En el centro. En el centro, porque se sabe que cuando tú tienes un accidente muy fuerte, te entuban o cualquier cosa, eso provoca bacterias, entonces le dio una neumonía y ella se murió de la neumonía. Es muy común esa. Porque ni siquiera fue que se murió del accidente, no, se murió de una consecuencia médica por el accidente. Por el accidente de cuatro años y cuatro meses después. O sea, que el embarazo, según las feministas, duró cuatro años y cuatro meses. Según ella, sí. No, no, porque ellas dicen que por una lesión menor, como el embarazo le produjo un daño masivo a su cuerpo, un daño tan grande que ella duró cuatro años, cuatro meses, y murió de un accidente automovilístico con una neumonía. O sea, señores, ese caso así de absurdo, así de absurdo, está siendo conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy. El día de hoy. Y de mañana. Exacto. O sea, lo que se está leyendo, lo que se está llevando a cabo es un juicio oral, o sea, el juicio con los testigos, la familia, la feminista y demás familiares, y dentro de unos meses se va a conocer el veredicto por escrito. Entonces, abrimos este paréntesis y contamos un poco de este caso para poderlo, mid-halfway, como... Relacionarlo. Relacionarlo con el de Esperancita. Que todavía no ha sido conocido. Que todavía no ha sido conocido, pero será conocido en la Corte Internacional de los Derechos Humanos. De hecho, ese es nuestro caso emblemático. Exactamente. O sea, si ellos fueron capaces de recibir un caso tan absurdo, o sea, a mí no me cabe cómo ellos pudieron recibir un caso tan absurdo. No, pero hay otro caso más absurdo que este. Todavía más absurdo. El de Manuel. Si ustedes creen que este caso es estúpido, absurdo, idiota, el caso Manuela es doblemente estúpido. Sí, pero ese sanguinario se da miedo. Esto fue una mujer que parió en una letrina. O sea, ella llevó su embarazo hasta término. Hasta término, exacto. Llegó el día de parir, ella se sentó en una letrina, parió y dejó... Se cortó el cordón umbilical y dejó al bebé morirse ahogado en la letrina. En popó. Sí. En esas fetales. Entonces, dejó un clí ahí para decirlo de otra manera, entonces. Anota el tiempo, para decirlo de otra forma. Y dejó que el bebé... Dejó que la vida del bebé terminara en esa... No, dejó que la vida de la criatura... Dejó que la vida de la criatura terminara en esas condiciones deplorables. Y ese caso fue también visto por la Corte General de Derechos Humanos. Sí, pero no obstante, lo que ellos estaban pidiendo, las feministas, era que se bajaran las penas del infanticidio. Porque ya ahí no era una interrupción del embarazo, porque llegó a, óyeme, pedir que se rebajen las condenas del infanticidio. ¿De qué tendrán hecho el corazón esa gente? O sea, de verdad, porque... Sí, porque, o sea, yo puedo entender un poquito, yo puedo entender un poquito que la gente deshumanice, que entienda que el humano tiene menos valor, porque ven que es muy pequeñito, porque ven que no están completamente formados. Pero yo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo una persona llega a deshumanizar a un ser humano luego de nacer? O sea, ¿cómo tú puedes no querer justicia por esa vida que ya nació? O sea, ¿de qué tienen hecho el corazón? No, tú sabes que son de la noche a la mañana. De popó. Eso es algo que viene, que se trabaja con mucho tiempo. Y hacer la salvedad, que en el caso de Beatriz, lo que más me resulta extraño que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya asumido el caso, y es que ellos, después de que la Suprema Corte de Justicia de El Salvador negó que se le hiciera la interrupción del embarazo porque su vida no peligraba, ellos elevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma Corte dijo que, en verdad, la Corte de El Salvador había tomado la decisión correcta. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en cuatro años? O sea, ¿cuatro años? ¿Qué cambió en cuatro años? Yo te voy a decir que el panorama político cambió y la cantidad de dinero que se mueve detrás de eso. Lo traje aquí, la cantidad de dinero. La colectiva feminista para el desarrollo local que promueve el aborto en esa región, en El Salvador, recibió 150 mil dólares de la Fundación Ford en el 2017 y un total de 135 mil dólares por parte de la IPPF, que todo el mundo sabe que es la IPPF. También nosotros vimos que el CEGIL, estas son las personas que llevaron el caso, el CEGIL es una organización, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, ellos se dedican a usar, manipular, escoger este tipo de casos para que tengan peso judicial. Y ellos promovieron el 25% de los casos que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluido el de Beatriz, desde el 2010 para acá. Ellos financian, son financiados por la Open Society Foundation. Y por último, tenemos el, déjame ver, el International Protection Accommodation Services, una organización que vende instrumentos ginecológicos para la práctica abortiva. Obviamente esta gente está financiando, o sea, ellos venden abortos, ellos venden los materiales para que se pueda abortar y entonces al mismo tiempo están financiando estos casos. Real negocio. Para los que no entienden y dicen, ¿y por qué estamos hablando de casos del Salvador? ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Estamos hablando de estos temas porque, como bien dije hace unos minutos, el caso de Esperancita se va a discutir en la misma corte. Por eso, por eso, las feministas del patio están tan tranquilas luego de que sacaron las tres causales del Código Penal, porque ellas asumen que si la Corte Internacional de los Derechos Humanos falla a favor de ella y de que Esperancita se pudo haber salvado con un aborto que no pudo haber salvado, como todos lo sabemos, pero ya entienden que eso va a marcar un precedente para que aquí las tres causales y luego el aborto libre se despenalice. Bueno, Noelia, en verdad no necesitarían ni siquiera que se conozca el caso Esperancita en el 2025 si fallan a favor del caso Beatriz, porque por defecto, si este falla, obligatoriamente, no porque seamos un Estado vinculante, como no lo somos, ni es una resolución vinculante, ni es un veredicto vinculante, sino que al ser un organismo supranacional, obligaría a los Estados a cambiar las legislaciones que endurecen la pena del aborto. Entonces, ahí vendría siendo como un caso de Roe versus Wade. Es lo mismo para Latinoamérica, o sea, que vendría... Que se tenga un precedente para los Estados. Claro, pero todavía ahí tendríamos un juego con la soberanía y con las leyes del Estado. Ya al momento en que se falle en el caso de Esperancita, ya ahí sí estaríamos 100% condenados. No, no, porque eso, como dijo Annie, no es vinculante. O sea, eso pondría una presión bien fuerte en el país, pero no necesariamente tenemos que acogernos a nosotros. No, porque oye, ¿qué pasa? Es que es diferente. Pero imagínate tú, imagínate tú la presión que ejercen ahora mismo, ahora mismo esos organismos sin ese fallo, imagínate cuando tengan el caso Beatriz como precedente y luego tengan un caso local como es el de Esperancita. No, no, porque ven, explícate qué es lo que pasa, que aquí hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de San José, que es, por eso es que se está haciendo en Costa Rica y no en El Salvador. Porque ese acuerdo, todos los países que son 20, que están adscritos a ese acuerdo, si falla la Corte no tiene ni siquiera que esperar el caso Esperancita, es que baja por default. Por eso es la preocupación en todos los países de Latinoamérica, por eso es que ya están tan tranquilos. Ahora, si el caso... Bueno, los países que no está despenalizado el aborto. Sí, sí, los cinco que estamos, porque son solamente cinco... No, incluso los otros que dicen, no, nada más son cinco, en los demás que dicen que nada más son cinco, hay varios países en los que está despenalizado es salvar la vida de la madre. Que es como una causal, entre comillas. Entre comillas una causal, pero... Una causal estúpida, porque ya eso se hace en toda parte del mundo, pero... No, y que incluso aquí, que el aborto está penalizado, se salva la vida de la madre, se prioriza. Claro. Lo que yo iba a decir, se me quedó una cosa, señores, oigan, la Agencia Española para el Desarrollo es otro de los que ha propuesto este caso, que está apoyando este caso, y ustedes saben a quién financian ellos, a la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, pero oye, esto, Loren, cuando tú te vas a buscar el expediente, donde está el caso instrumentalizado, y Noelia, tú te vas a dar cuenta que al final lo que ellos piden es que el aborto sea un derecho humano. Exacto. Entonces, la misma Corte que va a conocer el caso... O sea, que las causales quedarían fuera, porque ya no se hablaría de causales, se hablaría de aborto libre como derecho humano. Entonces, ellos piden aborto terapéutico y aborto eugenésico. O sea, así mismo lo dice al final, con la firma aborto eugenésico, es decir, que un niño viene con síndrome de Down, y ellos dicen, nosotros no queremos. ¿Un niño viene con un labio leporino? No, nosotros no lo queremos. De hecho, lo que a mí más me asusta, como madre de un chico con autismo, habiendo oído por ahí que hay un test para detectar en el embarazo el autismo, y como esa es una de las discapacidades más horribles, incluso que el síndrome de Down, porque es más trabajosa, más cara y más complicada, que tú detectes el autismo, un niño en el vientre, y que tú digas, yo no quiero a ese niño porque tiene una discapacidad. Habiendo los niños con autismo siendo uno de cada 53 niños, o sea, se van a matar niños, que eso no tiene madre. Además de las probabilidades de fallo que tenga esa prueba, porque sabemos que hay mucho falso positivo. Que hay probabilidad de fallo en cosas que son más obvias. O sea, hay probabilidad de fallo. El otro día yo puse en mi Instagram que si sabían de un fallo, de un diagnóstico equivocado en el embarazo, y yo se lo conté a ustedes. Yo lo vi. Montones de personas diciéndome que ellos mismos eran un caso de un diagnóstico equivocado. O sea, gente que le dijeron incluso que tenía anencefalia. O sea, yo tengo una amiga que le dijeron que su hijo no tenía latido de corazón. O sea, cosas tan difíciles de mal diagnosticar se mal diagnostican. Imagínate un asunto como ahora que se está tratando de identificar autismo. O sea, la probabilidad de fallo que va a tener eso, por lo menos en una primera etapa. Muchísimo. No, entonces tú relaciona que hay un plan, aunque nos digan conspiranoico, porque como es tan difícil diagnosticar el autismo, incluso con el niño que ya nació. Exacto. Porque tú te puedes confundir. Imagínate en el vientre, cuando se supone que no es ni siquiera genético, y la cantidad de niños con autismo que hay. Es decir, que para reducir la población mundial de una o de otra manera. Ahora bien. Ani le ha quitado el trofeo de conspiranoica. De conspiranoica. Y madre fue lo que firmaron para que le dieran la quimioterapia. Que se la dieron. Que se la dieron. Sí, porque Esperancita tenía cáncer. El más agresivo, leucemia linfoblástica aguda, que es el cáncer que tiene mayor prevalencia entre niños y el que es más mortal después de los 10 años. De hecho, hay una doctora que dice que ella no conoce, que ella es oncóloga, pediatra, oncóloga, ginecocetra. Ella dice que ella no conoce un solo caso en más de 20 años de ejercicio que se haya salvado después de que se le diagnostique ese tipo de leucemia a los 11 años. O sea, que Esperancita murió de leucemia. Ella estaba tan avanzada que ya no se le podía sacar ni una muela. O sea, sus niveles hemáticos estaban tan inestables que ella no se le podía practicar un desembarazo por más que quisieran hacerlo. No se le podía intervenir en nada. Es más, ella no podía ni bordar con un hilo, con una aguja. Porque si se sacaba un chin de sangre, ella se iba a morir. Y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, ese caso de Esperancita o Rosaura, que es como se llama en la vida real, es el caso emblemático de República Dominicana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se va a conocer en el año 2025, sin mal no recuerdo. Hicieron lo mismo que hicieron con el caso Beatriz, que manipularon a la Beatriz y estas manipularon a la señora, que entiendo como madre su dolor, pero entre ella y Dios saben que lo que están diciendo no es verdad, porque de hecho hay testigos vivos. Lo que pasa es que siempre, siempre tratan de echarle la culpa a alguien. Y en este caso le están echando la culpa a esas personas que son los doctores que no la desembarazaron. Sí, Noelia, pero óyeme. No, no, yo te entiendo, pero siempre es así. O sea, tú te fijas, y voy a poner un ejemplo totalmente diferente al tema que estamos hablando, pero fíjate que cuando las madres defienden a sus hijos delincuentes porque lo mataron, dicen, ay no, pero él no robaba, él vendía droga. Ajá. Siempre la culpa de otros, sí, pero en el caso de Esperancita... O él había dejado de robar, eso fue porque no le quiso pagar. Ví que él mata, pero no roba motor. Él no, él atraca, pero no roba motor. En el caso de Esperancita, la iglesia católica, porque hay que decirlo, la iglesia católica se tiró ese caso encima. Y la mamá de esa niña lo sabe porque el padre Manuel Ruiz, que se tiró ese caso como si fuera una hija de él, lo financiaron, porque yo conozco gente que donaron y pagaron los paquetes globulares, la prueba esa carísima que se mandó a hacer fuera porque su madre no tenía para pagarla. Pagaron hasta el entierro de esa niña. Entonces, yo no entiendo. O sea, quizás le vendieron esa burbuja que la podían haber salvado, salvado, pero la madre sabe, ella, Dios, y lo que estuvieron ahí, que eso quizás. La madre debería de ir a terapia. Quizás. Quizás pudiera estar manipulada porque tú sabes que esos grupos son muy hábiles manipulando porque yo me rehúso a pensar que una madre que vio sufriendo a su hija, que sabe lo que hicieron por ella, después diga que la dejaron morir porque no le querían sacar a un muchacho. Entonces, este episodio va a tener una continuación que será cuando por escrito se dé el fallo del juicio que se está llevando hoy y mañana. Entonces, veremos qué pasará, qué pasará en esta parte del mundo. Esperamos que se dé el sentido común. Y cómo va a afectar esto a la República Dominicana específicamente porque sí, nos importa que afecte a otros países, pero la República Dominicana, porque aquí es que vivimos, este es el de nosotros. Es lo que nos importa más. Hay un operativo, hay un tuitazo en el día de hoy, con un tuitazo el día de hoy y el día de mañana, con Frenemos el aborto, vamos a estar en Twitter o todo el que entienda que la vida merece una oportunidad y que tenemos que detener el peligro de la vida en Latinoamérica porque esto sería un caso, un presente muy nefasto. Pues entra a Twitter, si no tiene un Twitter, crece su Twitter y vamos a tuitear con Frenemos el aborto. Y obviamente este sábado nos vemos frente al Congreso Nacional a las 3 de la tarde en nuestra concentración Pro Vida. Muy Pro Vida, muy azulito, tú te pones azul de pie a cabeza y allá nos vemos para recordarle a nuestros gobernantes que nuestro país le tiene un altísimo valor y respeto a la vida humana. Así que suscríbete, dale like y comenta. Bye, bye.